Gracias Yo, yo nací en una ribera del aranja vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa Y me beso y penso Ah, me arruzó la vida llana de la brisa en el mal mar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa El cristal, el cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión, amo, lloro Tanto sueño, talos naranjas, trines, alcojo de mi mamá Yo nací en esa ribera del aranja vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa Y de las garzas de la rosa Y de las garzas de la rosa Y de las garzas de la rosa La vida triana de la brisa en el calmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para un maravillas brilles Al cuerpo de mi amador Y ahora tienes la librería De la brisa Soy hermano de la espuma De las razas de las rosas Y de las rosas Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias.